¡Sinitula! Desde el Ecuador ¡Allá! ¡Sabor! ¡Ecuadurias y música! ¡Allá! ¡Sabor! ¡Personas de mesa de organización! ¡Personas de mesa de organización! ¡Todos malditos heces! ¡Ajá! ¡Balandos heces! ¡Pese que le peces! ¡Para Geras Pequeño Grifo! ¡Rampero! ¡Revieso! ¡Pitufo! ¡Para Karen! ¡May! ¡Toda la bandota! ¡Todos malditos! ¡Odicios! ¡Balapol y borros! ¡Todos los pequeños asescanalocos! ¡Pequeños asescanalocos! ¡Intrépidos! ¡Bebelocos! ¡Bebelocos el sabor! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Para chicos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Que se eleva atrás! ¡Se eleva atrás! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Allá! ¡Allá! ¡Esta hueca por los grandes barrios! ¡Perros musis! ¡Esta noche sacó de los manzalas! ¡Iztahuaca! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Allá! ¡Allá! Todos los hermanos inconscientes... ¡Ecuatro de su música! ¡Allá! ¡Allá! ¡Esta noche lo más que por crecesión! ¡Samborelcito para la Jota! ¡Por los locos! ¡SBA! ¡Todos los Caso Neve! ¡Sus Rojas! ¡Para el Carica! ¡El famoso Tampalito! ¡Para la linda... ¡Vanierita! ¡Azacila! ¡Banada cumpia! ¡Sabor! ¡Todos los barrancitos breves! ¡Reyes! ¡Esta noche clave! ¡Vanía! ¡Esta noche! ¡Esta noche los saqueños para la Vila! ¡Todos los friscos! ¡Sandorese para la Cota! ¡Allá! ¡Allá! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Esta noche en la casa del sonridero, atlacomulgo, sabor, omnisidad de Selenano, como le gustan los ecuatorianos, vacilando 2.500 toneladas de puro sabor. ¡Gracias! Gracias. 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 Zornero, Buena Pisa, el número uno, pequeñas, caóticas, para Eva y la pescita, KF. Para el chaval, para todo, Opar y Epi, les queremos saludar, muy bien, señales. Bueno, jóvenes, queremos hacer saludos, tenemos saludos a quien sí. Hoy en esta noche queremos enviar saludos para los araganes, nos acompaña para el Wich, para Rolas, ven, preséntenos, araganes, queremos hacer saludos, y bueno, queremos irnos uno más, un tema más, para terminar de grabar el compacto volumen 2 de la noche, y queremos complacer con este tema a la gente del caso, queremos indicarlo también para la señora Marcina de Samido, para la señora Lupita, señorita Lupita, hoy, cuando viene de Sorrido, queremos indicar temas muy esenciales, y esa noche queremos hablar de un tema sabroso, el tema nos dice, se llama...